Varias irregularidades se han registrado en las dos últimas administraciones en el gobierno parroquial de Tuutinenza del Cantón Taisha, en el periodo comprendido entre el 1 de julio del año 2018 al 30 de abril del 2023, alrededor de cinco años aproximadamente. Según el actual presidente Francisco Tucupi, en la lectura del borrador por parte de la Contraloría, este lunes 2 de octubre, existen indicios de responsabilidad. La lectura duró cerca de cuatro horas, al que se dieron cita representantes de las dos administraciones y también de la actual. Por la invitación de la Contraloría, he presenciado a participar en ese evento, nos duró tres horas, dar una lectura al borrador, que el periodo de dos autoridades que fueron administrados, por esto he venido a participar. Lamentablemente han habido muchas inconveniencias, pero quedaron los responsables como para poder ya legalizar, algunos que fueron muy expedientes, no son legales, ilegal, todo eso, pero los responsables son los auditores, que en verdad que han hecho los exámenes especiales en la administración de los dos compañeros que fueron. Los compañeros expresidentes llegaron todos, los vocales, solamente los vocales, algunos no presenciaron, algunos proveedores no presenciaron. Hay algunos compañeros técnicos y los financieros, ex financieros que trabajaron, todos presenciaron. Gracias por todo ello, y hemos estado llevando casi completo, pero lamentablemente algunos no presenciaron, los proveedores que algunos contratistas, todos ellos no, que eran convocados, pero prácticamente hoy no presenciaron. Las dos administraciones anteriores deben justificar ante la Contraloría el uso de cifras incluso superiores a un millón de dólares, expresó. Había muchos recursos que hay que justificar, que expedientes que habían de un millón de dólares, que algunos que habían hecho los créditos, todo eso, 200 mil dólares, o sea que han hecho las obras, y eso deben que seguir a justificar, si hay algunos que no son justificadas, y eso deberían que tratar de ya argumentar todo y justificar. Y eso hay muchos, hay expedientes que no fueron legales, y hay muchos que justificar, pero los compañeros responsables quedan encargados en eso. Se les ha dado un plazo de cinco días para justificar el uso de esos recursos, que contiene alrededor de unas 24 observaciones, que incluyen responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidades penales, agregó. A los responsables de auditoría quedaron que cinco días quedó para, puedan, algunos expedientes que no fueron justificadas, que ya dentro de cinco días ya deben que justificar, si en este caso ya oficialmente ya estarán declarando de todo. En esa administración cuatro meses que he encontrado muchas irregularidades, porque lamentablemente que no, o sea, expedientes llegaban atrasados, que hay muchos cuentas que pagar todo eso, por eso es que hoy en esa administración no llegamos con las obras en los territorios. Hoy prácticamente yo he asumido llegar y trabajar con la comunidad, viendo todo eso y nosotros estamos allá pagándolo a los proveedores, a los contratistas, quienes trabajaron con esos compañeros que trabajaron en la administración y ahora nosotros estamos ya por terminar este pago y empezar en enero con las obras que vamos a llegar en los territorios. Los implicados, entre exautoridades y exfuncionarios del GAT parroquial de Tutinensa, así como contratistas, tendrán que presentar sus descargos y el informe final podría definirse en los próximos dos meses. La controlaría únicamente que yo diría yo he estado al contacto que hagan las cosas, lo que es legal y que hagan cumplir las cosas que se hay que cumplir, si mientras yo como autoridad estoy al tanto coordinando para que sean las cosas que se normalicen de todo y que no queden en cosas pendientes y que no nos complique para nuestras siguientes periodos de administración es que va a suceder. Ese trabajo que hagan cumplir, como los auditores que hicieron el trabajo, un examen especial que se hizo en nuestro territorio, ingresaron, ver, verificaron todo. O sea que ahora ya como se dio una primera lectura en la que cuando terminar todo, yo quisiera que pongan de lo mejor que hagan. Y ese trabajo debe que ya justificar y llegar que aquí está toda la obra que han hecho los de controlaría. Igualmente yo estaré al tanto coordinando con el director para que, o sea, que den una lectura y que publique de todo, para que la gente que conozca, porque muchas veces la gente no están de acuerdo y salen contra nosotros de nuevas autoridades que posicionamos, que están tapando a todos los compañeros. Nosotros hemos venido con nuevos conocimientos, con los nuevos proyectos que queremos impulsar a las comunidades. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.